Cuando el cine era un club de amigos, las películas se contaban sobre paredes blancas en la biblioteca Mariano Moreno. En 1957, nació el Cine Club, con films inéditos o clásicos que marcaron a directores y actores de época. La experiencia se repitió en la sociedad italiana y el teatro municipal. Durante más de 15 años, los fanáticos se descubrieron en la magia de la pantalla grande. Poco a poco fuimos cumpliendo un periodo de acercamiento al público. El Cine Club se transformó en una entidad con personería jurídica. A raíz de eso pudimos acceder al Fondo Nacional de las Artes en Buenos Aires y a solicitar subsidios. Nos permitieron comprar hasta un equipo, un Borges Payer, un equipo suizo de 16 cuadros por minuto, que fue el primer equipo cinematográfico con el cual empezamos a dar funciones. Entonces nos trasladamos a la Biblioteca Moreno, que entonces era una institución también activa de la ciudad de Río Cuarto. Y en la Biblioteca Moreno empezamos a hacer actividades de cine, sobre todo para niños. Nos llamó la atención de que no existía en la ciudad ninguna actividad, digamos, financiada por alguna institución que tuviera vinculación a la niñez, a la mostración, y sobre todo a la mostración del arte a la niñez. Con el arribo de la dictadura, las amenazas y la desaparición de la bibliotecaria del Cine Club, el miedo dispuso el final de una experiencia única. Nosotros íbamos también con el Cine Club, íbamos a lugares donde había gente que estaba impedida de ver cine, íbamos a la cárcel, encauzados, íbamos al Buen Pastor, cárcel de mujeres, íbamos al hogar San José, asilo de ancianos, y llevamos material cinematográfico en esos lugares, y empezamos también a conectarnos con los pueblos. Compramos otro proyector que nos permitió también, con el apoyo del Fondo de las Artes, tener dos proyectores, uno que estaba estático, que estaba en la Biblioteca Moreno, y el otro que era para participar de excursiones cine clubísticas que hacíamos a las zonas del Río Puerto.